Uy, el tema de hoy es ¿cuál? Bueno, con una razón trigonométrica vamos a hallar todas las demás Uy, qué locura, ¿con una sola? Entonces la clave, depende la que te den En este caso nos dieron que el coseno del ángulo es igual a un medio Ok, o sea que el coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa Un medio Ah, ok O sea que el cateto adyacente es uno y la hipotenusa es dos Vamos llenando los daticos que tenemos El dos, la hipotenusa, ¿dónde hay otra hipotenusa? Tu, 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 en la secante Listo, ya tengo el dos Aquí también tengo el dos Uy, qué bien Ahora, el uno es el cateto adyacente ¿A dónde tengo cateto adyacente? Acá Entonces esto es un uno O sea que esto es un uno O sea que aquí ya me quedó uno Uy, ya hay una Tu, 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 uy, pero Me falta el cateto puesto para poder hallar los demás ¿Cómo lo resuelvo? Es triángulo rectángulo Nos vamos a Pitágoras Si tuvieras que hallar la hipotenusa Es la raíz de la suma de los catetos al cuadrado Pero cuando quieras hallar un cateto Se debe utilizar esta fórmula Entonces, cateto es igual a la raíz ¿Cuánto es la hipotenusa? Ya dijimos que era dos Dos a la dos Menos el cateto que tengo ¿Qué es el cateto adyacente? Que vale uno Al cuadrado Y resuelves Ok Dos a la dos Cuatro Menos uno a la dos Uno Uy, que locos Cuatro menos uno Tres O sea que el cateto que me falta es Raíz de tres Como el cateto que me falta es el opuesto El cateto opuesto es igual a la raíz de tres Reemplacémoslo Listo Ya completamos uno Dos Tres Y cuatro Y ahí tienes todas Tus razones trigonométricas Partiendo de una Ahora vamos a pulirlas Entonces, esta me quedó bien Raíz de tres sobre dos Uno sobre dos es un medio Listo Raíz de tres sobre uno Recuerda que es lo mismo que raíz de tres Listo Uno sobre raíz de tres Cuando tienes una raíz en el denominador No es correcto dejarla en el denominador Entonces racionalizas Raíz de tres por raíz de tres Arriba y abajo O sea que la respuesta sería Uno por raíz de tres Raíz de tres Sobre Raíz de tres por raíz de tres Es raíz de tres al cuadrado Se van las raíces O sea que quedaría el tres Esta es la forma correcta de dejar tus expresiones Dos dividido uno te da dos Y dos sobre raíz de tres Otra vez tenemos una raíz en el denominador Raíz de tres Multiplicando en el numerador Sobre en el denominador racionalizando Te queda dos raíz de tres Sobre raíz de tres por raíz de tres Tres Y tenemos nuestras seis razones trigonométricas Partiendo de una sola No se te olvide el teorema de Pitágoras Y si tienes raíces en el denominador Racionalizar ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Po! ¡Po! ¡Sú!